El comandante del distrito policial de Los Tusequis aseguró que investigará la agresión protagonizada por un uniformado de su unidad. No existen ninguna denuncia, solamente los videos que... el video que está circulando en las redes sociales. No hay nada, ninguna denuncia interpuesta por ninguna persona. Y estamos también nosotros viendo la forma de identificar a esas personas, porque tiene que haber la contraparte. Porque según lo que me pudieron mostrar justamente uno de ustedes, sobre este video se observa en primera parte la agresión hacia el policía. Que supongo que ha sido el motivo de la reacción también del policía hacia este ciudadano. El policía está en este momento de descanso. Los dos policías que estaban ayer alzando su servicio están de descanso. Los estoy haciendo ubicar, pidiendo que elaboren de inmediato sus informes, los cuales voy a remitirlos al comando departamental y posteriormente al comando general, porque es de conocimiento ya del comandante. Ellos son dependientes de la EPI número...